Está cursando, es una forma de decir, tercer año del ciclo básico acá en el Manulo del Grano. Pero ella estuvo en un primer año en un colegio privado, porque no entró por el cupo acá la primera vez que rindió. Y bueno, le quedaron amigas. Y ella se compara con esas amigas de ese colegio, y que incluso se han cambiado algunas a otros colegios. Y ella desde el año pasado me dice, mami, yo siento que no aprendo nada. Y bueno, y eso es en deterioro de la salud emocional. Y ahora es como que ella se siente mal por eso, porque no es que quiera dejar el colegio. Nosotros le decíamos, si querés a fin de año te cambiamos. No, no, mami, no quiero dejar, pero quiero que sea lo que me prometieron. De lo que me hablaron, con lo que conocía cuando crecí, porque creció viéndola la otra, que empezó en el 2007, y hasta ese momento más o menos estaban bien las cosas. Ya en los últimos años empezó a bajar, digamos, el tema de los paros, tantos paros, tantas cosas. La directora, la dirección, comunica que hay una semana presencial y una semana virtual. La semana presencial tenemos menos del 50% de asistencia de los profesores, y en la semana virtual ni hablar. Y la directora misma dice que eso no puede obligar a los profesores a que den clases virtuales. No les puede obligar. Con lo que, es como les cuento, digamos, un día cada 10, promedio, esos son 3, 4 días de clase al mes. Si es que sostienen la presencialidad. Porque ahora el lunes hay paro. Estamos todos de acuerdo en las reivindicaciones laborales, en la pandemia, y en todas las cosas que pasan, que están haciendo de esto un merengue muy grande. Y lo que notamos nosotros, lo que queremos es que se concrete la cantidad de horas, clase que tengan los chicos. Porque ha habido mucha falencia y se ha notado mucha desorganización. Y bueno, eso es lo que está pasando principalmente. Todos los otros componentes son extras. Pero nosotros, yo por lo que noto acá, somos todos padres autoconvocados, que luchamos por mantener la educación pública y mantener la calidad educativa para nuestros hijos. Notamos que no se da. O sea, sabemos que hay muchos profesores que le ponen mucha actitud y mucha pila, como todos le estamos poniendo en esta sociedad. No estamos todos ajenos. A vos te toca, a ellos, a ellos, a todos nos ha tocado la pandemia. Y todos tenemos que trabajar en condiciones que por ahí no son las piolas. O sea, no hay vacunación, los docentes están más expuestos que nosotros. Estamos todos expuestos. Pues todos trabajamos también. Las burbujas que se establecieron son tres, con lo cual están viniendo un día a la semana, o dos días a la semana, en mejor de los casos. Pero el problema es que no está organizada la presencialidad. O sea, los chicos vienen y tienen a lo mejor el 30% o el 40% de las horas libres, porque hay docentes que, bueno, están dispensados o tienen alguna otra situación de licencia laboral que no están concurriendo. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo, concretamente como familias de esta escuela, y que somos un grupo de alrededor de unas 200 familias, es que se organice la presencialidad y que se garantice el mínimo establecido por el Ministerio de Educación.